¡Aplausos! Voz a voz se está promoviendo la canción Me duele tanto. Así es, así es. Por eso fue que decidí que la enfermera nos acompañe en esta entrevista, ¿no? ¡Ay! Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que puedan cantar esta noche si tanto les duele? Claro que sí, claro que sí. Nosotros somos voz a voz y es lo que nosotros hacemos. Imagínate, hay que tener dolor para tener sentimiento y para cantar. Digo, depende de qué dolor que tú estás hablando. Cántanos algo ahí, a ver, cántanos algo, a ver. A ver, dice así. A ver, a ver. Te regaló una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un retargo de azul Un eclipsis de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor EE A mí lo que me sorprende es que el más chiquito canta así y el más grande, así. ¿Dónde se aprende más? ¿En la calle o en la escuela? En la calle. ¿Qué se aprende en la calle? La calle es la escuela de la vida y es donde uno se aprende o a tomar el camino del bien o a tomar el camino del mal. Ustedes dijeron, muy bien, excelente. En una entrevista dijeron que su misión con este proyecto es, digamos, contar historias que no resulten aburridas. ¿Cuándo van a comenzar? Bueno, atención. Ustedes hicieron un dueto con el gran José Feliziano, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue su experiencia? Una experiencia lindísima. De hecho, Ronnie, cuando eso... Ronnie es el nuevo integrante de nuestro grupo. Sí. Cuando eso, Ronnie no estaba, pero fue una experiencia lindísima. Compartimos con él. No te voy a decir que nos vimos y fue una química porque no nos pudimos ver los dos, tú sabes. Pero precisamente eso se lo puedes decir a él porque tenemos al maestro Feliziano en línea. ¿Lo tenemos en línea telefónica? Ay, ay, ay. ¿Aló? Oye, ¿cómo están, muchachos? Hola, hola, hola. Muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo están? Don José, ¿cómo está usted? ¿Cómo están pasando? Bien, veo que le dio una gripe o algo porque suena... No, pero probablemente la comunicación. Oye, muy contento de que estos chicos estén ahí, unos muchachos muy talentosos. Yo, para mí, fue un honor la haber grabado con ellos, aunque no los vi. Pero la pasamos muy bien. Oh, padre. Ahora, ¿qué le vio a usted a estos muchachos? No la escucho. No, que si le viste algo bueno. Bueno, yo le eché un ojo a los muchachos. Ellos me tuvieron que dar un down payment para grabar la canción. Y entonces yo estaba llamando, era para cobrarle la segunda parte. Ok, ok, ok. Muchísimas gracias a don José Feliziano. Y bueno, fue una comunicación directa. Gracias, gracias. Usted está promueyendo su tercer disco. Así es, así es. Ok, El Mundo Gira. El Mundo Gira, exacto. Este es un disco de nuestro tercer bebé. Bueno, mi primer bebé con ellos, pero, este, bueno, no sonó muy bonito. No, 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 eso lo llamó un chinazo. Sí, 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 un chinazo. No fue fatal. El chinazo, un coreano. Está raro eso. Bueno, este, que tiene el pelo así. El Mundo Gira. La música de ustedes. La letra de Galileo Galilei. Galileo Galilei. O de Nicolás Copérnico. O, no, tal vez no, ¿verdad? Bueno. Este, leí en la prensa que voz a voz ofrece al mundo un producto muy fresco. Entre ese producto, ¿ustedes tienen vegetales? En su primer año de carrera fueron nominados al premio Billboard y al Latin Grammy. Exacto. ¿Eso es correcto? Así es. ¿A qué creen ustedes que se debe esto? O sea, ¿cuánto le deben? O sea, por supuesto. Yo creo que eso es producto del esfuerzo, del trabajo. Y nosotros nos sentimos honrados que a nuestra corta carrera se hayan reconocido de esta manera. Le damos de antemano gracias a Dios y al público por esto. Exacto. Y un logro extraordinario es que voz a voz es el primer grupo en realizar un tour por 44 ciudades en 30 días. Ahora, ¿ustedes querían implantar un récord o querían ahorrarse en hotel? Ok, y ya sabes lo que haríamos. Era simplemente trabajo, queríamos trabajar y llevar nuestra música a todos los lugares y posible para que la gente conozca. Para mí que ustedes estaban trabajando y yo estaba comiendo. No, ese era yo, ese era yo. Hablanos un poquito del disco. Bueno, El Mundo Gira es un disco que tiene 11 temas. Y en esos 11 temas tenemos canciones que, bueno, Bachata, Un Vallenato, Pop, R&B, un poco de todo para todos gustos. Bueno, muy bien. Vamos a, entonces, a la Pipi y la Lola, porque ellas necesitan hablar con ustedes, ellas tienen algo que decirles. No, no les, no les, pero ¿por qué? No, no, no. O sea, pero tú vienes, tú vienes aquí un poquito, un poquito, digamos, mira, esta gente, esta gente. Gracias, no sería pero tan amable. No, 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 yo de alguna vez, algo les tenía que conseguir y mira lo que hubo ahí. Claro. Eh, nada, que... El blanquito, el blanquito. ¡Ay! ¡Mamá! ¡Joder! Por mayoría de votos, pasate tú para este lado. Eh, nada, eh, que siempre a mí me ha gustado como que, no sé, este género, la bachata. ¿Ah, sí? Siempre me ha gustado. Estás como tenso. ¿Te gusta la bachata? Sí, me gusta la bachata. ¡Los negros! Si ha ganado la lotería, acertaste, mamá, porque me gustan los negros, ¿y qué? Por eso estoy aquí, niño. ¿Qué día sé yo? Señor, también. Cállate con mi hija. ¿Y si son de pelo estirado? ¡Joder! Es como coger de la familia. Yo no soy racista. Lo que no me gusta de ellos es su color, más nada. Mira, niño. Mira, una cosita, este... Tú deja tocarme... Perdón. ¿Quiere que te la toque? No, no, ya vas a tocar. ¿Hasta la tocar? Sí, sí. Ah, pues yo meto unos acordes. ¡Miño! ¡Vamá! Nos vamos a publicidad con este talentoso grupo dominicano. Por favor, nosotros volvemos enseguida. ¿Ok? ¡Vá, hagá! ¡Vaga! Gracias.